Señor, yo da mi comprende, si vos hacíanos, si me hay por donar Y con ti odio y rencor, ni con ti falta de amor Mi tapidivo, mi Dios, va a escuchar, mi corazón Mi corazón, taz y dolor, tifa mi acunota, viva de paz Ayúdanos y sanarnos, boca Restaurar y tres de unión, vengas Ese y no da amor, saco maño da mi, pa' después por enfrocharme Ese y no da por don, si me admití mi falta, no quedaré corta a mi Ese y no da amor, besamos así mami, pa' después por traicionarme Ese y no da por don, si vos hacíanos a mí, hoy en día odio y rencor Música Señor, duna mi fuerza, ahora, pa' enfrentar, tú, si, tú, yo Y da mi haya solución, pa' sin a ti, renconcilia, yo Y da mi papca y expresa, lo que mi corazón, tajela Fascina a mí, por allá, paz, no más reclamo ni juzga más Mi tinte, con corazón restaurar Por ti no hay por donar, y la gaturma lo atras Dios da amor, si me ayudamos projimo, Dios lo bendicionamos Dios da por don, la gaturma lo manda, ordona y viva na paz Dios da amor, amor de Dios da cambia, tu rodio y rencor Dios da por don, Dios ayuda a tu familia, para por viva de unión Dios da amor, mi t'agradicis señor, pa' su amor Mi t'abendillona, si, si, Dios da por don, amor mi corazón Tana paz, unión, por reina perfecta Dios da amor, Jesús su luz da bría, mi vida esta guía Y en la misur diacu, amor, por don ta sana Por don, por mi herida, amor, amor ta crece Por don, y en la misur diacu, amor, pa' nos viva de unión Unión, vea ya no por ti, amor, pa' nos aprile de unión Unión, edes y yo tan de mamá Unión, edes y yo tan de mamá